La Chaya Esta es una Chaya de Donatuto Y si está crecido el río No importa, vidita Lo hemos de cruzar Soy Baquiano Y no le temo La Chaya ya llega La hemos de topar La hemos de topar La hemos de topar Que viva la Chaya Que viva el Puyay Y que viva Pumal Llevo chicha en las alforjas Vino y aguardiente Para festejar Porque la Chaya Vidita no dura poquito Se viene y se va Se viene y se va Se viene y se va Que viva la Chaya Del Pago y Pumal Sí, señor Viva Pumal Gracias Gracias por ver el video.